Hacer una valoración muy positiva del conjunto de movilizaciones que se hicieron en este país, del conjunto de movilizaciones que se hicieron en Castilla-La Mancha. Miles de hombres y mujeres, miles de personas, no todos mayores, sino que fue una movilización intergeneracional donde jóvenes, mayores, hombres, mujeres, nos juntamos en la calle con el objetivo claro de exigir un cambio decidido en las políticas en materia de pensiones. De decirles que es perfectamente posible el sostenimiento de un sistema público. De exigirles, de una vez por todas, que se acaben esos intentos claros y nítidos por parte del gobierno del Partido Popular de intentar invertir el sistema al que los ciudadanos tienen que llegar. Es decir, que dejen de potenciar ese gran negocio que suponen los sistemas privados de pensiones.